La delita se muere a su loco, se atrevió a la huella sin temar, sin formar en un buque de guerra, y concieren un rey militar. Conca el clarín de campaña a la guerra, salga el valiente guerrero a pelear, correrán los arroyos de sangre, que gobierne un tirano jamás. Y si acaso yo muero en campaña, y mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita por Dios te lo ruego, con tus ojos me vayas a llorar. Ya no llores querida de hija, ya no llores querida mujer, no te encuentres sin tratar conmigo, ya no me hagas tanto padecer. Me despido querida de hija, ya me alejo de mi único placer, no te encuentres sin una cautela, ni de cambio por otra mujer. Soy soldado y mi patria me llama, a los campos que vaya a pelear, Adelita, adelita del alma, no me vayas por Dios a olvidar. Por la noche andando en el campo, oigo el clarín que toca reunión, y repito en el fondo de mi alma, Adelita es mi único amor. Ya me despido querida Adelita, de ti un recuerdo quisiera llevar, tu retrato lo llevo en el pecho, como escudo que me haga triunfar.